No fuimos pa'l gary Mi combo todo a buzón, mami que se prepare Porque tengo la chapa cargada, ready pa'l combate Papi no quieras frontear si no quieres que te mate Papi no quieras frontear si no quieres que te mate Representando a mi combo todo el puto día en la calle, pray for me, ma El punto está caliente, reza para que nada me pase, double cap, jara Haciendo esta mierda pa' la gente de la calle, bitch, turn up la nave Todo el día flex en todo el barrio, ya lo sabe, ma Moli va bien, junto a mis mil, rap in the game, kilos for real Vigila tus compañías y estás rodeado de sapos No estás en mi liga, papi, conmigo no hay trato Tirando pa' arriba, mami, el rookie del año Matando la liga, güiga, vengo a hacer de la No fuimos pa'l gary Mi combo todo a buzón, mami que se prepare Porque tengo la chapa cargada, ready pa'l combate Papi no quieras frontear si no quieres que te mate Papi no quieras frontear si no quieres que te mate Tus ojos en mí, yo metí en casa Recuerda mi cara No la vas a ver en mucho tiempo, aprende a amarla Y si hoy también imitarla, ahora voy a taparla My face won dola, ahora es mata, todo es descalzo en la alfombra Mira las luces, intuye las sombras Llega bien tarde y llévate las obras, no es broma Dame un respiro, controla Como en los tiempos de Lola Sois una broma No fuimos pa'l gary Si tú sabes tanto dime cuánto vale ese tate No metas la mano, no vas a llevarte mi parte Reza lo que sepa y nadie va a venir a salvarte Vuelve a otra botella y la mezclamos con el jarabe Por aquí todos lo saben Que tú como es de cobardes Van a salir a buscarte si quieres robar mis planes Por aquí todos lo saben Que tú como es de cobardes Van a salir a buscarte si quieres robar mis planes No fuimos pa'l gary No fuimos pa'l gary Mi combo, toda buzón, mami que se prepare Porque tengo la chapa cargada, ready pa'l combate Papi no quieras frontear si no quieres que te mate Papi no quieras frontear si no quieres que te mate Papi no quieras Gracias.